Nos estamos manifestando de modo pacífico, usufructuando de alguna manera el derecho que nos da la democracia. Nosotros somos ciudadanos argentinos y al igual que cualquier ciudadano argentino tenemos derechos a manifestarnos y a pedir una buena remuneración. La sociedad que no se preocupe, nosotros, a ver, no somos unos locos de la guerra que los vamos a dejar, estamos en la villa, nosotros vamos a seguir cubriendo y trabajando. La gente que se ha venido acá, la gente que se ha venido acá, es gente que ha salido de los servicios y ya hay otra gente en reemplazo de ellos. Los puestos no han sido abandonados, todos nos estamos manifestando de modo democrático sin poner en peligro a nadie. Nosotros estamos diciendo desde esta mañana hasta que nosotros no tengamos el decreto firmado en donde llegamos a ese acuerdo que queremos el piso de los 7.000 pesos, donde no va a represalia con nadie, de acá no nos movemos. No queremos llegar a más, nosotros simplemente nos estamos manifestando de modo pacífico.